El Gobierno de Guatemala, con la cooperación de Estados Unidos y de la Organización Internacional para las Migraciones, inauguró en el Aeropuerto Internacional La Aurora una sala especial para recibir a niños y adolescentes migrantes no acompañados. La primera dama de Guatemala, Patricia de Morales, inauguró la Sala de Bienvenida para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados, repatriados por Estados Unidos, que tiene capacidad de atención para 155 personas diarias y fue construida con una inversión de 100 mil dólares, patrocinada por la OIM y la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo. Hemos trabajado, vamos a continuar trabajando con el Gobierno de Guatemala, con la comunidad internacional para prestar servicios a ellos. El primer proyecto para atender principalmente a niños y niñas y adolescentes viene un proyecto más grande, Fuerza Aérea, donde se va a atender una población más amplia, también se van a atender niños y niñas y adolescentes, pero principalmente población adulta. Según datos oficiales, en 2016 cruzaron la frontera de Estados Unidos de manera ilegal alrededor de 20 mil menores guatemaltecos no acompañados. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.